El Comité Ejecutivo Hay un momento en el que yo voy a San Juan de Luz, estaba el Comité Ejecutivo. Yo aprovecho para decir, me he movido por toda España, me dedico a la decoración, tengo amigos en todas partes y dejé caerlo así. Él era decorador y entonces dijo que tenía un montón de pisos en Madrid que le habían encargado de decorar y que tenía las llaves y las ofreció todas para los comandos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años ETA necesitaba gente y lo que le ofrece el lobo, que él tenía contactos en varias ciudades y que le podía proporcionar pisos. Y eso es lo que realmente necesitaba ETA. En realidad fue el CECED que les facilitó los pisos y las llaves. Me dicen, oye, mira, hemos pensado en ti, que nos gustaría que fueras el jefe de la infraestructura. Y digo, pfff, dejarme pensar. Dejarme pensar porque yo no he venido aquí para eso. Yo he venido aquí para ser uno más de los comandos, ¿no? Era todo lo contrario, pero bueno, yo tenía que decir algo. A raíz de ahí sabíamos dónde estaba cada uno de ellos. Sabíamos todo. Cómo se movían los equipos operativos, los seguían continuamente. Yo los encajaba en los pisos, etc. No hay el mayor palo para una organización que el infiltrado sea el que controla toda la infraestructura. Su idea centrada era pillar a Wilson. Fíjate, era una obsesión con pillar a Wilson. Y, por supuesto, pillamos a Wilson y a todos los del comité ejecutivo. O sea, todos, caíron todos. Wilson fue detenido en el atraco a un banco en Barcelona. Wilson fue detenido en el atraco a un banco en Barcelona. Al día siguiente, bueno, os podéis imaginar la tensión que yo llevaba en ese momento. Lo llevamos en el coche, Feli seguía el papi, uno de los duros de ETA, Chepe, en Muguruza, y yo. Empezamos a ver coches de policía, pero... Muchos coches de policía y todos con la cabeza afuera, con las metallitas a la mano. Le digo, oye, esto no es normal. ¿Tú habéis visto qué movimiento hay de policía? Sabíamos que Wilson iba a atracar un banco en Barcelona, ¿no? Él se mosqueó con que podía haber ocurrido alguna cosa con Wilson y que hubiera acantado. Paramos el coche en medio de la castellana y yo digo, bueno, vamos, venid detrás mío, porque cerca de aquí tengo uno de los pisos donde podemos esconderlos. Pero ¿qué pasa? Que llega la policía. Y cuando doblamos hacia Padre Damián, empezó el tiroteo. Allí ya empieza la desbandada. En ese momento yo digo, no me meto en la primera casa, me meto en la segunda. Y digo, voy al último piso y en el último piso me abren, pero con una cadenita de esas, ¿no? En ese momento puse la punta del pie, entro en el piso, los siento en el sofá al matrimonio porque casi les da un parmo. Llamo por teléfono y me salta una contestadora. Era terrible. Yo a mí me pasa por la cabeza que en un momento dado si tengo que llamar a un helicóptero para que me saquen. La punta de pistola con los rehenes, yo qué sé, todo, me paso de todo por la cabeza. Una hora y media, dos horas aproximadamente después, llaman por teléfono. Soy lobo, coño, sacarme de aquí, está todo lleno de policías abajo, hay tiros por todos lados. Y dice, coño, no te preocupes que ahora van unos compañeros, dejarán un coche en la esquina y te vas al piso de Sancho Dávila. Cogí el coche y me fui al piso de Sancho Dávila. Estuve horas y horas en la bañera con agua fría hasta arriba, con la pistola en la mano. Cada vez que había una sirena me entraron unos sudores terribles, porque no las tenía todas conmigo. Mi servicio sabía perfectamente que ellos venían, con lo que habían oído, a hablar de que había un agente de inteligencia metido en ETA, que tenían un infiltrado. Empezamos a hablar y me dicen, Borca, llévanos a las afueras de Madrid. Y cuando llegamos allí a un clarito, ahí empiezan, hemos oído que eres un infiltrado de los servicios de inteligencia españoles. Yo le vi mucho con la pistola en la mano y... y Esquerra con la pistola casi preparada, el otro también. Y digo, ¿que me estáis hablando en serio? Cojo, saco una pistola... Vale, si tenéis cojones ahora, pues me pegáis los tiros por detrás y ya está. Pues no vais a tener cojones de hacerlo por delante. Yo soy el topo, pegadme un tiro. ¿Cómo sé que no eres tú? Y lo convence al otro, que es el jefe de ETA en ese momento, de que él no fue. Siempre quien le defendió fue Esquerra. Eso no hay que perderlo de vista. Y no le mataron, porque Esquerra lo impidió. Ahí no sabía cómo empezar a hablar y Esquerra me dice, mira, Gorka, a ver cómo te digo, mira, a mí me tacharon de que yo trabajaba para la CIA. Esa frase a mí me persiguió siempre. ¿Por qué me dice este de que la chacaron que trabajaba para la CIA? Con Chiquián no se hubiese podido llevar a cabo la asesinato del de Carrero Blanco. Hay unos disparos. No era que hubiera. ¿Quién se beneficia a Esquerra? Porque inmediatamente toma el mando. La organización le pasa una cita. Claro, cuando Esquerra dice que le pasa una cita, no sabemos a quién se refiere, porque es la dirigente de la organización. Y ahí es donde toma la decisión de matar a Carrero. Y es que es Esquerra el que le manda al hombre de Gris, a Argala y a Wilson para que les cuente esto. Porque no quería ser el que lo dijera para que no dijera que lo quería manipular él. Él no tenía el poder suficiente todavía en aquella época. Fue el mayor fracaso de su historia no darse cuenta que la tenían un topo a ese nivel. Y entonces el ECC no quiere poner en peligro más la vida del lobo, entonces ¿cuándo detienen a todos? En el verano del 75 hay una gran operación policial y esta política humanitar prácticamente son barridos todos. Joder, aquello fue una catástrofe. Interrumpió todas las operaciones que había para Islas, que eran muchas. La detención de Esquerra fue todo lo contrario, por ejemplo, a lo que podía ser el número uno, ¿no? Le sorprendió a todos durmiendo, era a las cuatro de la mañana. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.